Erase un juglar Soñador Que soñaba y cantaba Las historias más maravillosas Que jamás se han podido escuchar Un buen día al entrar en un bosque Bajo un árbol halló a una mujer Tan hermosa como la mañana Y más dulce que el zumo de miel Tendida entre juncos y rosas Vestida de túnica azul Su cuerpo dormía y dormía Su alma destilaba amor Y aquel trovador solitario Cantó esta canción Bella durmiente Llévame en tus sueños a cualquier lugar Bella durmiente Al séptimo cielo al fondo del mar Bella durmiente Sobre tus ojos quiero volar Bella durmiente Viajando en tu risa A la eternidad Uh, uh, uh Ah, ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Aquel juglar entonaba versos llenos de pasión Hasta que un escalofrío quebró su voz Creyendo que estaba muerta, hundido en el dolor Se apoyó contra su pecho y de pronto suspiró Besó aquellos labios amados, abriendo sus ojos en flor Flotando en la fantasía, al ritmo de su corazón Y aquel trovador admirado, cantó su canción Bella durmiente, llévame tus sueños a cualquier lugar Bella durmiente, al séptimo cielo al fondo del mar Bella durmiente, sobre tus ojos quiero volar Bella durmiente, viajando en tu risa Bella durmiente, llévame tus sueños a cualquier lugar Bella durmiente, al séptimo cielo al fondo del mar Bella durmiente, viajando en tu risa a la eternidad Bella durmiente, al séptimo cielo al fondo del mar Bella durmiente, voljame tus sueños a deja Sobre las maybeまだ un escalofrío en tu risa Bella durmiente, vaya otro lado del mar 52o al fondo del mar Gracias por ver el video.